La gente sí que percibe y cuando encuentras algo bien contado, entra. Y en Valladolid decimos en el Teatro Pantelón, y los comentarios, o sea, nunca volvería a comprarme una buena de este teatro, decía una espectadora. ¿Cómo es posible que hayan llevado a mi hijo a un espectáculo donde adultos y niños hacen una orgía y se desnudan? Estaban jugando a cambiar, a intercambiarse de ropa. De chico o de chica, faldas, pantalones. O sea, las mentes a veces funcionan, nosotros decíamos, pero ¿cómo se funciona una mente tan sucia? Porque nosotros en un momento hemos contado esto. Mi hijo no ha entendido lo que habéis contado porque me ha preguntado si realmente voy a ver una niña que tenga dos mamás. Lo que hijo ha entendido, todo. Eres tú el que ahora tienes en casa que labrar esto con él, o con ella y tienes que contártelo tú. Tu hijo ha entendido perfectamente. No quiero que nadie enseñe a mi hijo a masturbarse en el patio. Comentario de una madre cuando le dio la unidad didáctica, que por cierto nos la hizo llena una unidad didáctica fantástica. No quiero que enseñe a mi hijo a ser homosexual. Porque había un ejercicio de la unidad didáctica que los niños enseñaban después de dar un espectáculo, en el que se planteaba al niño, ponte en el lugar de tu compañero y qué pasaría que sentirías si tú sintieras esto y todo el mundo te hicieran comentar los negativos o tal. Eso era diseñar a ser homosexual. Como si eso fuera algo que se aprendiese, que se contagiasse. Cuando siempre estamos en un proceso creativo nos sucede que encontramos en el periódico y en todas partes un montón de noticias relacionadas con el tema que estamos tratando. Yo no sé, parece que solo tenemos ojos para eso en ese momento. Y de repente empezamos a encontrar que había hecho encuestas en los colegios, en los institutos, y los comentarios eran «Ay, yo simplemente lo que emitía es homosexual, lo que emitía, ay, vamos, que no se siente a un lado en la mesa, ¿no?». Comentarios de chavales de instituto. Pero luego cuando íbamos con el espectáculo y podíamos hablar con ellos, resulta que la respuesta era otra. Y de repente lo que hubieran pensado antes, entrar en el teatro, hablar con ellos les podía modificar un poco, un poco, lo que pensaban. Y para terminar este bloque, lo que sí que… Ah, no sois quiénes para intentar educar a mi hijo. Pero claro, tenemos una vida didáctica. Yo no quiero que nadie como vosotros. La pregunta de los chavales a veces era «¿Pero hacéis esto porque vosotros sois homosexuales?». O sea, como si solamente las personas homosexuales fueran capaces de entender el problema que puede tener una persona con esta, bueno, con esta tristeza o con esta vida, ¿no? Y entonces, pues claro, había gente en la compañía que sí y gente que no. Y entonces decíamos «Pues yo sí, pues yo no, ¿qué tendrá que ser eso?». Y lo más, lo mejor, por lo que me dice la pena realmente de este espectáculo, es que una niña se levantó en el calderón, porque bueno, en el espectáculo, al final, había momentos en los que se sabía que Daniel era Daniela, ¿no? Que Daniel era Daniela, no Daniel. Que he dicho Dani, pues he interpretado que a Daniel, soy Daniela. Que una niña se levantó en el calderón delante de todos sus compañeros y dijo «¡Gracias, yo soy Daniela!». O sea, solo por eso ya me hace la pena hacer el espectáculo. Y luego, como profesora de teatro, pues yo creo que el arte, el teatro es una herramienta que debería estar presente en todas las escuelas, que el teatro es una herramienta para construir personas. Y en las escuelas de teatro yo siempre intentamos que, siempre decimos «bueno, y si tienes novio, o no, bien, que nos da igual, ¿de qué?». Siempre recalcamos mucho que da igual, que no pasa nada, que cada uno siente lo que siente, que hacemos actualizaciones, en esa trata el tema, en esa parte hicimos un trabajo con los adolescentes, hicimos dos trabajos. Uno, sobre el bullying, y dos de las historias que tratamos, ha tratado el tema de la homosexualidad y la desgeneración, por ejemplo, así. Entraron al traco genial. O sea, gente que había de diferentes familias, de diferentes puntos, había de diferentes colegios, y todos, todos, trabajaron en las centralizaciones, teniendo muy claro lo que estábamos haciendo. Y luego lo dieron las familias, y supongo que algunas familias irían diciendo, bueno, y otras, vamos, recibimos WhatsApp. «Gracias por abrir la mente de nuestros hijos, nos ha encantado lo que habéis hecho». O sea, la gente, cuando tú le hablas en las cosas, entiende y apoya. Y luego hicimos la casa de Bernarda, el barcatral, todos mujeres, ¿no? Tenemos tres chicos en el aula. Entonces yo les dije, bueno, a ver, Bernarda va a ser con Miguel y Cristian. Y voy a haceros una propuesta, a ver si entras por ella. Yo creo que Adela tiene que ser, que Adela tiene que ser un chico, porque Adela es loca. Yo creo, y teniendo la oportunidad de tener tres chicos en él. Bueno, encantados, lo hicieron, lo defendieron, lo vieron sus familias, otra vez. Gracias, genial, nos ha encantado. Y lo tuvimos que repetir. O sea, que, bueno, pues, eso, que cuando se habla bien de las cosas, la gente entiende. Y yo, para terminar, creo que la escuela debería tratar el tema desde la más tierna infancia. Creo que el error de esta profesora debe no hablar de los temas, porque a lo mejor y de esa sensibilidad es completamente ránea. Y que en los centros educativos, como parte del proyecto curricular, debería haber una escuela para padres permanente, donde se tratan muchos temas, y entre ellos la diversidad familiar y sexual. Bueno, buenos días. Agradezco también a Fundación Triángulo la oportunidad de estar aquí. Y, sobre todo, solicito por oficiar este tipo de encuentros, porque son mis propietarios y mis enriquecedores para todos y para todas. Yo no soy padre, voy a hablar desde mi experiencia como ex-militante del EGSI y sexólogo, y también como mi profesión, que es docente, soy profesor de enseñanza secundaria. Si me permitís yo remontarme, hace 10 años, en el año 2005, cuando se aprobó la ley, la más llamada ley de matrimonio homosexual, en realidad es una ampliación del código civil en materia de matrimonio. Y yo, en aquella época, pues era presidente de la Fundación Triángulo de Castilla y León. Como os podéis imaginar, me tocó ya muchas entrevistas, debates, conferencias, me llamaban las televisiones, para debatir con políticos de todas las ideologías, con la iglesia, con gente de toda la familia y demás. Una de las cosas que decían constantemente es que queríamos destruir la familia. Queríamos destruir el modelo de familia, que sabéis, estos mensajes agrocalíficos que ellos lanzan. Damos argumentos, hablaban al derecho romano, por ejemplo, a la antropología. Me di cuenta en aquella época que la gente sabe mucho de antropología. Este adjetivo antropológicamente lo decían en todas partes. Parte de la antropología es como el dios laico, porque claro, algunos te podían decir, no, es que el matrimonio es entre hombre y mujer porque lo dice Dios. Y entonces decían, ¿cómo es que yo no creo en Dios? Y decían, sí, pero la antropología lo dice también. Entonces, claro, cuando les hablabas un poco de Marvin Harris y otros antropólogos, les desmontabas enseguida sus argumentos. Luego, el Partido Popular nos quiso obtener una trampa. Nos decían, vale, que se casen, pero que no se llame matrimonio, que se llame de otra parte. Nosotros, en Fundación Triángulo, teníamos muy claro desde el principio que solamente podía existir igualación si no existían diferencias en los términos de derechos. Es decir, no se podía llamar de otra forma, porque eso sería congelarnos, destelarnos otra vez a la asedregación. Debería hacer un matrimonio para los estores y un matrimonio para los estores. Bueno, al final, lo conseguimos. A mí me hace mucha gracia la hipocresía de los políticos. Sabéis que hace mucho se ha casado Javier Maroto, el dirigente del PP, y se ha casado con una persona de su mismo sexo. A mí me encanta vivir en un país en el que Javier Maroto se pueda casar. Es más, yo he luchado para que se pueda casar Javier Maroto. Pero si pensáis las cosas que decían en el año 2005, pues ahí está la hipocresía. Incluso llevaron la ley a la tribuna constitucional, como sabéis. Es decir, no estamos a favor de las reformas sociales para contentar a nuestro electorado, pero unas que se acuevan, estamos encantados y nos apuntamos a ellas. Esta es la hipocresía de los políticos. Yo creo que el tiempo...